¡Soy el líder de salto! ¡Seguidme! ¡Sujeto detectado! ¡Aterrizar ahí nos dará ventaja! Entendido. ¡Me siento más vivo cuando me precipito hacia la muerte! ¡Dejando atrás una trampa de gas! ¡No varía! ¡Ratribiendo daños! ¡Aún puedo ver! ¡Cuidado! ¡Otro pelotón está atacando! ¡Sujeto! ¡Aviendo potencia! ¡Sujeto! ¡De alivado! ¡El siguiente anillo! ¡Un resultado positivo en él! ¡Primera sangre! ¡Empieza la batalla! ¡Perdimos a uno! ¡Una pena! ¡La lucha no está en el siglo de rigada! ¡La lucha no está en el siglo de rigada! ¡Estoy sufriendo heridas! ¡Estoy sufriendo heridas! ¡Inseñor weighing 15,000 euros! ¡Mintérieur, ¿verdad? ¡Pero háglie granuloso! ¡Watitution! ¡ ça va a ser! ¡Otro peu le mat малos! ¡Oh, mira! ¡Varito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es vuestro campeón. Dicen que al final nadie escapa a la muerte. ¡Que intente atraparme! ¡Aterricemos aquí! ¡Si son listos, se quedarán en el transporte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ronda 1. Empieza la cuenta atrás del anillo. Los dioses no sonríen. Estamos dentro del anillo. Atención, ¿qué tenemos por aquí? Alguien se me adelantó con la primera sangre. Marcando los alrededores. Abramos la tienda y acabemos con todo el mundo. Granada de fragmentos. Unas cuantas balas extras. ¿Por qué tú? Ven con mamá. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Me están disparando! ¡Me disparan! ¡Escanea su radio! ¡Lanza de ruta! ¡Anilla de salto colocada! ¡Necesito salud! ¡Abriendo fuego! ¡Recargando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Derribea un enemigo! ¡Cuidado con la nueva parca! ¡Recarga! ¡Acá! ¡Bien hecho! ¡Elimine un saco de huesos! ¡Montando la tienda! ¡Todo el botín para mí! ¡Como a mí me gusta! ¡Odín! ¡Dame clarividencia! ¡Elimine un saco de huesos! ¡Parecione anillos! ¡Dranada de fragmentación lanzada! ¡Viene pedazos a las sombras! ¡Viene pedazos! ¡Escaneando el área! ¡Anilla de salto lista! ¡Atención! ¡Tenemos que estar disparando! ¡Otro pelotón derribado! ¡Hay una nueva parca! ¡Se ha lanzado un pack de supervivencia! ¡Uh! ¡Llega un pack de supervivencia! ¡Me gusta como suena eso! ¡Odín me dio clarividencia! ¡Curándome! ¡Marcando los alrededores! ¡Aquí hay una mejora de armas! ¡Ahí hay un depósito de suministros ampliado! ¡Lleno de reservas! ¡Llega un pack de supervivencia! ¡Aquí hay un pack de supervivencia! ¡Seguro que aquí encontramos algo útil! ¡Gracias! ¡Aquí hay un depósito de suministros! ¡Aquí hay un depósito de suministros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí hay un cargador de energía ampliado! ¡Nivel 2! Recargando escudo. Allí hay un enemigo. Blanco detectado. Aquí hay un casco. Nivel 2. Escaneando el área. Luchando contra el enemigo. Quien lucha solo muere rápido. El último de ese... ¡Contacto! ¡Recargando escudos! Escaneando el área. Aquí hay una culata estándar. Nivel 3. Ronda 2. Empieza la palma atrás del anillo. Gracias, loba. Atención. Lanzando un duplicador. Los dioses no sonríen. Llega un duplicador. Aquí hay una puerta cerrada. No te daré las calles. ¿Queréis saber qué hay al otro lado? Voy a parar de cargar los escudos. Marcando los alrededores. Aquí hay una caja de enemigo. Veamos qué regalos nos han dejado. ¡Preparados! Hay un enemigo cerca. Lanzando anilla de salto. ¡Vamos aquí! Odin, tome clarividencia Escaneando el área Odin, me dio clarividencia Aquí hay una mejora de arma, gatillo doble Atención, puede que haya algo bueno por aquí Estamos en el anillo, ahora vendrán a por nosotros Aquí hay un depósito de suministros Escaleando el área Llega un pack de supervivencia Me gusta como suena eso Aquí hay un depósito de suministros Hay alguien He cambiado de opinión Marcando los alrededores Vayamos por aquí Quedan otros dos Aquí hay un escudo de emergencia Nivel 2 Aquí hay un flatline No importa No importa Allí hay un pack de supervivencia Esperando a que lo abran Marcando los alrededores Aquí hay un amenazo Granada de fragmentación lanzada Luchando contra el enemigo Enemigo avistado Odin, dame clarividencia Yali, va a disparar Parece que alguien tiene el club Siguiente, donde voy a traerlo de vuelta La lucha no está igualada Atacan varios pelotones Granada Estudios, levanta antes de que te mates Yo mismo Estoy exhaustivo Por tanto, Kid Fenix Escudos bajos Reencargándolos Morándolos Marcando los alrededores Estoy distinto Están disparando Se han derribado Una derribado Me disparo Tu voz aún no ha llegado Abastaos Una gran... Tres daños Me disparo Uno Vamos a salvar y armarme Marcando los alrededores Acabé con un enemigo Quédate Vamos a salvar Una batalla Sois los campeones de Apex Unidas 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 Muchores Gracias por ver el video.